El subsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, declaró que el próximo año podría estar apoyando al gobierno de Quintana Roo para el mantenimiento de las carreteras federales y estatales. En la mañanera de este lunes, indicó que la vía 184 se podría atender y actualmente ya han programado disponer de recursos para la reconstrucción de la carretera federal 307, que se vio afectada por el proyecto Tren Maya. El Programa Nacional de Conservación estamos recalibrando para poder atender estos tramos que nos hacen falta. Además, señor presidente, la carretera 307, que es donde iba a estar el Tren Maya, nos las está pasando de nuevo Fonatur para poder atender los socavones que se habían generado por el tránsito ahí, ya los vamos a atender nosotros, presidente. Además, están las otras obras que se están haciendo del Boulevard Colosio, el puente y la avenida Chacmol y el mejorar el distribuidor aeropuerto. Comentó que existe un Programa Nacional de Conservación de Carreteras y en este año la inversión fue de 10 mil millones de pesos y ahora se está recalibrando algunos tramos para poder atenderlos. El Programa Nacional de Conservación de Carreteras tiene aproximadamente para este año un presupuesto de 10 mil millones de pesos. Ya ahorita ya tenemos prácticamente todo contratado. Se divide en dos partes. Uno es para atender toda la red federal libre de peaje y los 10 contratos que tenemos de asociación público-privada. Lo que vamos a cambiar hacia el próximo año para poder atender las partes en peor estado es en lugar de priorizar sobre los kilómetros en cada uno de los estados. Ahora analizamos cada una de las rutas, 184, 185, 180, 200 y localizamos cuáles son las partes más dañadas. ¿Podría haber la posibilidad de que exista un recurso bipartito entre el gobierno federal y el gobierno del estado para rescatar estas carreteras en la zona maya, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos? Pues nosotros estaríamos atendiendo la parte federal y como dijo el presidente, pues apoyaríamos a la gobernadora y buscaríamos la manera de poder hacer algunas conservaciones hacia esos caminos en coordinación con ella. Al ser cuestionado sobre las posibilidades de recursos bipartitos, indicó que en el 2023 el gobierno de México estaría apoyando a la gobernadora Mara Lezama, siendo este un tema en la agenda trazada para el año 2023. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.